Hola amigos, por aquí tengo una pechuga de pollo que la vamos a filetear. A continuación le vamos a poner sal y pimienta. Le agregamos harina por encima. Los limpiensos. Y los limpiensos. Bajo el limpiensos. Le agregamos el limpiensos. Seguimos con la gloria. ¡Suscríbete al limpiensos! A continuación, el limpiensos. Para el limpiensos sin embargo, se ve igualmente. ¡Suscríbete al que se le hagan. ¡Suscríbete al miscabal. En un sartén agregamos un chorrito de aceite y mantequilla. Agregamos el pollo y le damos 3 minutos forzado al ave. Vertemos el jugo de naranja. Agregamos la ralladura de naranja. Y apagamos el fuego. Y mirar amigos, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Mirar, queda bien suavecita. Mirar. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva.